Hoy recibimos, bueno no hoy, perdón, en la madrugada del sábado para el domingo, en la madrugada del sábado para el domingo, a las tres y media de la mañana, recibimos un millón de dosis de la vacuna Sputnik V, que estaban desde luego pendientes y que fueron ya recibidas, están almacenadas para su uso próximamente. La siguiente. Esta es la distribución de las vacunas que hasta el momento se han recibido, 43 millones 347 mil 665, de acuerdo a los distintos tipos o marcas de vacuna que aparecen en las botellitas de color. Esta información es pública, si gustan tomarle una fotografía, adelante, pero la ponemos en el portal coronavirus.gov.mx, como está toda la información que producimos y presentamos todas las semanas, coronavirus.gov.mx. Y la última es el calendario, tenemos lo que ya mencionaba, el calendario de Pfizer-BioNTech, mañana 228 mil 990 y dos días consecutivos, miércoles y jueves, 585 mil dosis, suman un millón 458 mil 990, es igual al de la semana pasada. Hoy no pusimos nada de Astra, aunque es probable que en la semana se liberen lotes de vacuna de Astra, estos son ya algunos de los que se producen en Argentina y se envasan en México y otros que se producen en Argentina y se envasan en Estados Unidos y luego son enviados para su uso en México. Todo como parte del convenio de colaboración de los dos países y las dos compañías. Con el inicio de la semana y en las primeras horas de este domingo 6 de junio, México recibió un embarque con un millón de dosis envasadas de la vacuna Sputnik V, producida por el Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Gamaleya. El vuelo procedente de Moscú aterrizó en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, y se trata del séptimo embarque de este laboratorio. En total nuestro país ha recibido 3.400.000 vacunas envasadas de Sputnik V desde el 22 de febrero pasado. Hasta este día, México ha recibido 38.802.355 vacunas envasadas de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneca, CanSino y el Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Gamaleya que desarrolla Sputnik V. De igual forma, México ha envasado 4.545.310 dosis de CanSino Biologics en la planta de la empresa mexicana Drogmex. Desde el 23 de diciembre de 2020, México ha tenido un total de 43.347.665 biológicos. Si tienes alguna duda o comentario sobre vacunación o sobre cualquiera de las vacunas disponibles en nuestro país, tenemos estos medios de contacto. El sitio vacunacovid.gov.mx El correo electrónico buson.covid.gov.mx El centro de atención telefónica al número 553684-0370 Y el asistente virtual a través del número 561713-0557 ¡Gracias! ¡Gracias!